y muy buenas chicos bienvenidos de nuevo al canal y estamos en un nuevo vídeo de zombies con javier que nos trae mapita hoy de srex que dice javier que pasa a ver espérate vamos a ver te voy a traer hacia mí te voy a traer hacia mí vale tenemos el restart botón por lo que pueda pasar que siempre pasan cosas y que vamos a hacer srex zombie ahí lo tenéis chicos en spartan world hd claro que sí pero que estéis bien y si no mucho ánimo bueno javier con ganitas no para que vea esta gente bien el juego y luego si me acuerdo por lo pongo al final para despedir qué te parece qué guay tío está muy bien muy bien muy bien mola mucho es difícil todo es difícil pero muy bien ambientado que sí ahora para la bebida había un canteo chaval y un montón de disparables que y las cosas que hay que hacer y todo con la temática de srex que mola más o tío deberes hoy que te parece bueno es muy entretenido no es gameplay pero ojito ya verás la bebida breaking bad javier mira ojo qué guapo es qué guapo bueno bueno pues nada chicos lo primero que vamos a hacer es coger libros coger disparables aquí está para cambiar el nivel pero así está bastante bien bueno a cuchillo uno mira un gatito aquí estos son los que tenemos que disparar y tenemos alguno disparar o a cuchillar y tenemos que hacer más cosas dejar un odio por este sector que grandes errores mucho bajo el mar y bajo el agua ninguno no me lo creo que le da yo amigo 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 bueno el caso es que sabemos que hay muchos disparables y no sabemos lo que dan y aquí tengo otro con toda la boca y otro por aquí este cuchillo toma toma luego hay una especie de osito no son ositos como los de la caja verdad javier si macho que esos están pero disparan y te dan una bebida pues según uno estaba por aquí está malo por ya ves tenemos que no es posible que un cacho de carne y esto tío vaya un librito para ti me ha dado el joder no me acuerdo de las bebidas estas random tío el caso es que es la marrón esta que es el hombre embrutecido con un castillo detrás vale vale bien 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 otro gatito por aquí que va a caer que este toma en toda la boca y otro por aquí también esto marcha eh javier vale eh ojito llave de invocación necesitamos no se si la has cogido vale perfecto pasaría aquí guay 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 Vale que más? que más? que más? eh una ermita importante tamén pero igual vamos otro librito por aquí que pasa con estos libros Javier pues estos libros son pociones tío si no lo sabies a ver 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 lo que es muy importante me voy a pillar una ermita donde estaba la vuelta no me mola un trozo de carne he visto yo pero esto se dispara no me ha puesto lo de pulsar lejos está extrañado dice a ver aquí un cacho de lomo como que un cacho de lomo aquí verdad a ver qué tenemos aquí la rampa de 17 esto tampoco vamos corriendo y bueno cuántos llevamos creo que había 18 javier ni puño te la idea de cuánto te vamos verdad para buscar buscar dispara y te lo dirá eso es a un fusible dos fusibles aquí eso está fenomenal muy bien seguimos sigamos tenemos que hacer lo de los altares de invocación uno más nos tiene que faltar creo javier a ver en el carrito este 18 de hecho creo que hasta puedo confirmar si son 18 miramos las apuntas de javier que te parece a la chuleta de la chuletita de paso está porque porque queremos hacerlo bien eso es lo del cofre javier no creo que es el cofre te acercabas a un cofre y ponía eso o algo de eso no me acuerdo mucho no eso es lo del tronco que está aquí eso es aquí 19 nos falta uno que no es poco hay que buscar un gatito más chicos un gatito porque lo queremos hacer ya porque estamos tranquilos no hay zombies que nos molesten en un árbol en un árbol y yo a donde menos te lo esperas javier está a ver si tiene una piñita y a ver qué pasa vaya no había suerte no se nos la flauta no voy a tirar otra donde tiraría yo otra tampoco otra por aquí ya no tiró más javier que te parece estupendo porque no tiró más eso es eso es ojo el collejón tío donde puede estar mancha cabrón del gato donde está el gato javier no sé pero no sé pero no sé pero no sé no sé pero aquí tampoco aquí en la charca aquí en la charca esta está ah no dispara bien a la roja creo no 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 que estoy mirando los árboles no sé No será tan cabrón de ponerlo así en plan super super... Si, si, si... Hay rana eh... Ya se han callado... Estamos aquí en caña onda... Estamos en caña onda, si señor... Caña onda... Ya puede dar algo bueno en lo de los disparables... ¡Otro librito Javier! Qué alegría que a los volantes... Hostia eh... Madre mía... Nada, aquí tampoco parece ser... Tiene por los árboles no que ninguno eh... No... Supone que esto es... Swamp... ¿No? Factory Castle... Y si... 19 y llevamos 18... Bueno pues... Si quieres luego... Yo que se... Si es que antes o después hay que hacerlo... Pero... Nada... Estos palícteres no... No tío... Yo creo que tampoco... A lo mejor perca Holly... O alguna historia... No... No... No sé... Si... No sabemos... Si... No sabemos... Ah, que cabrón que lleva la viuda ya Cabrón Ah, que cabrón que lleva la viuda Ah, que cabrón que lleva la viuda Ah, que cabrón que lleva la viuda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Por 130.000 Qué alegría Hola, ayuda Titán, chaval Hostia, qué bien pinta, Javier Vale Bueno, que ya me ha entrado la 2, eh Vale Me está gustando, Javier, lo que veo ¿Qué te parece? Por ahora sí A ver, vamos a ver ahora Eso Pues sí, gastando Stalion La pistola revienta, eh Bueno La tortuga Dios, qué tiro le he pegado Qué tiro le he pegado Es res en el lomo, tío Ahí en los riñones Como se ha doblado Muy bien Muy bien Vamos a matar a uno Ha cambiado a un buen entalón de la cuchilla Vale, vale, vale Vale, muy bien Pues aquí queda uno Quedado a uno Un perro de sol, no un gato Sí, quedó un gato Pero lo de los altares ya lo hemos hecho ¿Verdad? ¿Has cogido la llave? Sí Vale, dos zombies quedan por aquí ¿Te has pirado o qué? Sí Vale, ahora voy ¿Cómo se llama la siguiente zona? ¿En la que has ido? La castilla Vale Vale Voy a ir al otro lado primero Yo creo Vale, vale La caja no ha estado por ahí, ¿no? No Vale, pues yo voy al otro lado, compañera Perfecto Hostia, que estoy aquí en esto de lo de los fusibles, Javier Y me insertaré Tiene que haber dos, ¿no? Dos, perfecto Otro lado Otro, otro, ahora mismo Oh, eh, sorry Pensaba que el coste estaba directamente en mí Tiene otro fusible, Javier Vale Le vamos a poner tal que ahora mismo Vale, la caja no está por aquí tampoco Un poco Pues venga, ponemos otro fusible Pues venga, ponemos otro fusible Vale 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 Por favor Por favor Por favor Te agradezco Por favor Por favor Y el cuarto, que voy a ponerle. Estaba aquí subiendo las escaleras. Que guay, tío. No se muere el zombi, Javier. Sí, tío, porque te deja hacer los pasos tranquilos. Es que tienes que coger mucha mierda, tío. Sí. La electricidad está daño. Habla con Frank. Sí, estoy hablando con él. Que quiere cerveza, Javier, ¿qué te parece? Si tonto nada. Ya la quiere, la cerveza, la nota. Tonto nada. Es bueno que todavía tengo que hablar con él. Espameale, espameale y lo hablo. Sí, sí, yo la había dado. You ain't getting through that door. You ain't getting through that door. Vale. 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 El zombi se me ha joder, Javier. Tampoco pasa. Ya le puedo dar la cerveza, tú. Todavía no puedo. Bueno, bueno. Se la está bebiendo ya, Javier. Esta canal deje de hablar no podemos abrir. Ojo, vienen muy serios. La caja está acá, Javier. Así que... Una tiradita, claro que sí, ¿por qué no? Hombre, un franco es súper importante en este mapa, ¿eh? Vale. Me he quedado otra tiradita. Milano, 8-2-1. Esto es una mierda, pinchar un palo. La tiradita no iba mal, pero... No la quiero. Otra vez la Milano. Un juego que son los... ¿Cómo se llama el borrico este? El as, ¿no? Vámonos, para arriba. Que aquí tenemos sorpresa. Surprise. Surprise, surprise. Ojo, que aquí puedo... He puesto un fusil ahí, tío ¿Qué me había dado? ¿Y la llave? Bandolero Creo que es el bandolero, sí El ninja Bandolero, Javier Qué guay, tío Ojo aquí lo de los libros y las bebidas A ver, por aquí hay más libres Voy a poner los libres Todos estos son bebidas ¿Veis? Se van inscribiendo Vale Dos Aquí en esta sala había uno, creo, ¿no? Y aquí, mira dónde está Vale, vale Y los dos está aquí Y los dos más Y otro más Y otro más Están todos, chaval De puta madre De puta madre ¿Qué quiero decir con esto? De puta madre Bueno, chicos, aquí lo que hemos hecho es Se carga la bola Y se activa una barrera, creo que durante 90 segundos ¿Qué son todos estos libros? Pues aquí tenemos una fórmula Por ejemplo Para hacer Juggernaut Necesitas Easy Ya va titán y recarga rápida No, recarga rápida No, sería la primera Vamos, la primera Yo llevo titán Tú pregunta si quieres O yo qué sé, Javier Ven, Javier, lo que es De las recetas Y aquí Pues las vamos Los vamos comprando Y lo hacemos aquí Y nos da la bebida Y esto es la bebida del mapa Y esto, pues está muy bien ¿Por qué? Porque así nos tomamos las bebidas Que no son ni una, ni dos, ni tres Sino 18 Vale, estoy aquí Yo lo dejo bien Nos ponemos ahí para que se recargue otra vez ¿Veis? Y se va recargando Vale, ya no entra nadie Y nos da tiempo a hacer Perfecto Grande, Javier Doble tag Y tenemos doble tiro Venga, me voy a hacer ¿Tú tienes espiscola? Sí, ya tené Vale, me voy a hacer espiscola, ¿ok? ¿Lo veis? Mira, espiscola Cake Cake Buscamos un cake Cake, 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 cake Aquí ¿Lo ves? Hay que esperar un poquito Tiene un poquito de cooldown Creo que ya nos dejará Ahí la tenemos Siguiente Miramos otra vez Hasta que te la aprendas Luki Duki ¿Lo veis chicos ahí? Luki Duki O algo parecido De lujo De lujo De lujo Luki Duki Tenemos por aquí Y nos faltaría una Que sería Llama Tears Que, pues bueno Es buscarla Son las dos filas Ya mateas Y la tenemos ¡Spectro Patronium! ¿Has visto Javier? De lujo Ahí está Perfecto Recarga Si me agacho Me da la... Ah bueno Claro Tú esta la llevabas, ¿no? Vale, vale Venga Me voy a hacer otra Voy a hacer quick Que lo mismo Hasta nos puede venir bien Angel Wings Vale, igual hay que esperar unos segunditos Está aquí la primera Venga Soldiers Sim Ah, que edad tenemos Y una más Donkey, Odor Odor La Cherry también Podemos hacerla Sí, importante Odor Odor A ver, las haremos todas La de Odor 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 estaba ahí ¿Eh? No sé qué de Ogro Está ahora aquí Odor, Odor No sé qué Ah, Ogro Oye Ogro es Ogro, tú Sí, sí, sí Donkey, Odor Perfecto Vaya Frist of Danger Que es esta de aquí ¿Qué estás haciendo? Quiz Revive Vale He dado la del Ángel La primera Soldier Sim Que la había leído yo por aquí Mucho La tengo Soldier Sim Mira, y no sé qué De Odor O mono Mono, ¿no? Sí, sí, sí No sé qué Bueno ¿Cuál era? Esencia de mono Quick Siguiente, Javier Que tiene mucho zumbia Ahora Javier me lo ha dado Vale ¿Qué hago? Eh Random Weapon ¿Y esto? Vale Oye, esa es nueva Dale ese Más Ah, mira Maxamo, tú Ah, es que ahora tenemos todas Pues dale que pega Random Perk Random perk, tú No, mejor Vale Sí, sí Una rama No la va completando Tiene que hacer siempre la misma A ver lo sabe Fantasmo Llama 3ars Y Luz Luz Fantasmo ese ¿Dónde estaba, tío? En el El 7ars Random perk, tú Yo me he tomado una ¿Vale, güey? Ojo que entran Vale Vale De ahí que iré Vale Pues voy a repetir la misma otra vez Eso es Claro, tío Es que es lo que hay que hacer Además es siempre lo mismo Es cara Bueno, a ver Y una segunda Eso es A ver, ¿dónde estaba? Ah, estaba la última Random perk Y Weapon Vale, vale Eso es Eh, pues ya está Así si no la tienes Esta la va a dar De hecho, esa es la que hay que hacer Y Random Weapon Poca broma también Esa había que verla Bueno, que es la que hay que hacer Vale, hazla la última vez y así te veo dónde la coges Mira, hay dos aquí, la garrafa de aceite, el bidón azul ese y el chiquitito este de aquí. Esos son los tres que hacen falta. Vale, hay que esperar. Le das tú, le doy yo. La hago yo, la hago yo. Ahora te haces tú unos punteles. Pues ya ves, casi no se las hacemos todas. Vale, dale, dale, que pega. Vale, güey. Dale tú ya. Habíamos dicho... Bueno, lo leo y más o menos eso por las zonas. La garrafa, fantasma, fantasma, vale. La garrafa, la azul que está encima de la garrafa, al lado. Sí, la del fantasma ahí. Mira chiquitita que está enfrente. Vale, fácil, fácil. Él llama Tears, ¿no? Sí, el Tears ese. El botecito pequeño este, mira este de aquí. Vale, ok. Ojo, qué susto. Va, que se ha pasado la ronda. ¿Estás bien? Sí. Fire Cell. Tengo rebajo hasta. Me gustaría tirar una vez, tío. Ya tienes aquí bebidas, si quieres. Vale, vale. Voy, voy para bebidas. Eso es. Pilla, pilla. La de deslizarse. Espérate, que voy a tirar una vez de caja. No te vas a salir de aquí. Qué bueno, chaval, todos los que llevan. A ver. Me da tiempo, joder. Tiene que matar a uno. Esperamos, tranqui. Sobrevive, ¿verdad, Javier? ¿Había suerte? Joder, tiene franco, tío. En el níper. Bueno, pues mira, por ver el rifle, otra pérdida ahora, tío. Un osito. Pues de lujo. No, 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 no. No, no. Vale. Ya estás ganando la de a combinar, ¿no? Sí, pero he fallado en una. Porque me he movido. Hostias. Qué susto, ¿verdad? Hay que ver con velas, eh. The ogre has fallen in love with the princess. Dale, tú. Vale. A mí no me da ninguna más, ya, eh. Yo creo que a mí tampoco, a ver. No. Ah, pero porque lo tendremos buckeado, tú. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, que va. Hay dieciocho, ¿no? Ocho, diez, doce, trece tengo yo. Hay que pasar la ronda. Vale. Sí, pues no te deja. Vale. Vale. Estaba en la caja. A ver una tiradita, me da tiempo. No, tío, si no estaba... Ah, verdad, tío. Era en la rebaja. Eso es, era en la rebaja, eh. Vale, vale, vale. Vale. No me deja, tío. No, lo deja. Pues voy a hacer la del arma. Mira a los demás que son. Titanium, Dragon y 6. Vale. Vale. Voy comprando las yo, ¿cuáles has dicho? Titanium El Titanium que estaba por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Vale, miro yo en la derecha Yo no me acuerdo dónde estaba, que lo mismo no está ni aquí, ¿sabes? No, le cogiste tú por aquí, ¿no? Por aquí Y aquí, el cubo este Titanium, la Pantera y el Huevo de Dragón Ahí voy Bueno, me ha dado una RP de Evo ¿Y a ti? ¿Te ha dejado? ¿O es que se lo da un arma? Me deja, tío A lo mejor es porque se lo da un arma Ahora O así, todo a la misma La Karma 45 A mi RP da a Evo Venga, voy a hacerla yo otra vez, ¿vale? Hazte punteles A ver si cambia, te digo que sé Titanium Powder, Dragon Evo, Spanther Tío ¿Todo el Titanium? ¿Esto es el Falda? No, el Titanium no está Tío, el Curva es el Curva Es y el Curva Pírate tu primero, eh. Oh, la Raygan verde, la verdedura. Vale, como suena. Espera, déjame salir. Que no me hago daño, ole. Déjame salir, o sea, entrar. Yo, hermano. Vale, yo voy a hacerlo otra vez, ¿vale? El cubo es el que no he visto, Javier, perdona, ¿cuál era? Eh, pero la has cogido. Sí, sí, me ha cambiado de arma, me ha dado un arrabaje. ¿Cuál era el cubo decías? Este. Vale, vale. Ah, Titanium, Dragon. Titanium Power, Dragon. Esa es Panther esa, la de la montera. Mira, 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 mira. Mira si quiera, Javier. Rx, que vaya, yo paso. Vale. A ver si la puedo coger yo. Ah, vale, vale. Ahora me sale otra, la K. La K va en esta. Tiene que un lado. Tiene que un lado. Tiene que un lado. Oh, oh, oh. Esparas a B. Verdad. Uh, my guns are feeling powerful. Perefesto. R3K. Vale. Dale, 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 dale. Eh, a mí me ha dado ya tres armas, no sé por qué. Ojo. A ver. Qué escopetón, qué guapa. Mira, Javier. Tengo tres armas, tío. Tengo tres armas, tío. Me la ha dado la medida. Yo no. No sé por qué. Yo no. Ah, vale, hay que hacer, dices, hay que hacer. Mole. Diplomatic Danger. Diplomatic... aquí la tengo otra la siguiente es ogre odor la del ogro y así la última es winches ahora es la verdadera bebida estaba guapa termita está guapísima una escopeta pero la gallo pero con camuflaje de rando hay otra mejor que esto que era eso tú era el buscaba la maestra de la celda y los boletos de bebé olé mira un poco tío pero no me deja coger así si la hacemos sí y Voy a hacer otra vez la de las armas, ¿vale? Titanium powder, dragon egg Titanium le pillo Vale, el otro era... El chef panther Eso es, eso es ¡Hala, hala, hala! Es como la de... Como la de Origins, tú Deja cambiarla, tío, ¿por qué? Voy a ver... RK7 Que suerte ¡Qué suerte! Atlas Va... Está detenido, cooldown activado Voy a darle otra vez Huevo, pantera y titanio El cubo... Es fácil El cubo de encima La pantera de abajo Y el titanio que está aquí Y el huevo de aquí No, no, el huevo, el huevo En aquel... No, no... Nel... ...y el pecho No, no... No, no... Me va a salir Un pecho Un pecho De monos o algo No, me viene de puta madre A ver ¡No! No me va a salir Un pecho Y... Te pecho Y... ¿No? Chau ¡Gracias! La voy a jugar en un modo veneno Vale Si lo arraigan es a... Pura vida, eh Yo voy a seguir haciendo esto, Javier Me sale quizás más rentable que la caja ¡Gracias! Hostia chaval, que buena esa We're stocking up for good Ojo Esta me mola por abajo Es de Teletino ¿Y esta? Oh, esa ha volado mal ¿Y esto ha mejorado? Vale, vale, vale Pero es que... Es que si la cojo me la da otra vez Tú, a mí también Ah, me ha cambiado la honey butter Better get yourself to a box, lad Looks like the guns are on sale Bueno, pues voy a hacer unos puntitos Para mejorar Además, lo bueno es que no te hace caño, ¿no? Vamos a parar, eh Esta me mola, esta me mola ¿Qué es el motel? ¿Qué es el motel? ¿Qué es el motel? Sí Ya pillé de vida, de vida Ah, vale Nada Nada, nada No me he dejado Me he quedado en tres armas Era la del castillo Ah, vale No sé qué más pillar, tío Ah, sí La cherry, tío Hey, come on Qué guapo, tío La reina Me dejo a tu tío Hey, come on Ah, no tengo bastante Haztele, tú Vale, ¿qué hay que hacer? Eh... Fantasmo Este de aquí Pilla, pilla, ven Vale, vale Dime, dime Perfecto Ese Juan, espera, que no te he visto El fantasmo Vale El lust La garrafa Sí Eh... Y el tree spirit Que el primero de abajo, creo En la arriba Vale El tácher Vale, no lo tenía chaval Qué más nos falta ver Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce Y si nos faltan dos todavía, ¿verdad? Quince tengo yo No, yo le voy a trepar A ti te faltan una Y ya las tengo todas Porque... Hay tres que son Uno errando Bueno Que yo lo que quiero son Veinte mil puntos Veintidós mil quinientos puntos, Javier A ver, Javier, yo tengo que mejorar tres veces Eso es, eso es La escopeta me quedo con ella, Dios quiera, Javier Yo le he mejorado la escopeta Y me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Pensaba que era otra cosa Era la... Era la... Rea... Reaver Ah, era la otra Vale, vale Lloraré, me hago los puntos y luego voy del tirón Qué bueno, la reagan la has mejorado? No, tío No, 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 no Oh... Oh... Oh, no, 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 no Oh... ¿Has visto? Sí Vamos aquí con un gato todo el rato Tengo el gato que nos sigue ¡Suscríbete! 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 Me voy a mejorar un poco, Javier ¿Era por aquí arriba? ¡Ah, va! ¡Vale! ¡Pero no la escopeta! ¡Vale, le he pegado al sente al...! ¡Vale, 21! ¡Va a ser la polla! ¡Ven, la raiga en esta! ¡69 tiro! ¡Ojo! ¡Bien, bien! ¡Ahí podemos hacer otros puntitos, no? ¡Mira otro gato aquí en la puerta esta! ¡Ojalá estas sean duales, tío! O sea, duales estas... ¡Duales! ¡Que empape, que empape! ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Yo lo quiero sacar! ¡Vamos! ¡Es un montón de cosas! ¡Madre! ¡Muy poca ronda! ¡Sí! ¡Ya tengo mejorado todo! ¡Ya dos mil puntitos más, Javier! ¡Le hemos puesto los pies al de galleta! ¡No, todavía no! ¡Si nos vemos aquí! ¡Ya vamos! ¡Si nos hemos pecado! ¡Jejeje! ¡Nos hemos pecado a coger todas las bebidas! ¡Claro, tío! ¡Que mola mucho! ¡Es lo que mola! ¡Nosotros podemos saber! ¡Como sabemos que la... ¡Si! ¡A mí me falta alguna! ¡Pero tampoco! ¡Yo que sé! ¡Levando las guas y cae! ¡Que rebajas tú! ¡Pero no! ¡Está entreteniendo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No tengo todo mejorado pero si me saldría... ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Unos monillos siempre son mis maridos! ¡Nah! ¡Claro! ¡Lo que estaba buscando! ¡Un agujero negro o algo de eso! ¡Vale! ¡ESO ES! Bueno con cinco mil puntitos Javier ¡Lo que me haga! ¡Tú si quieres! No sé por qué me da a mí que el final del mapa está aquí, Davi. Ahí? Ahí arriba. Hostia, sí, la puente fría. Espera, déjame llamar a 5.000 para poner la doble mejor. Porque en las raígas no creo que se pueda, ¿no? En las raígas no. Vale, voy a mejorarlo, ¿vale? Ya todo el oro. Esa por aquí. Vale, convertido. Y la otra en las copetas. Vale, cable muerto. Mira a ver si te deja convertirse a Mar 2. La doble mejora. No me deja, no me deja. Vale, vale, pues vámonos, Javier. Vamos a buscar más gatitos y hacer lo que nos queda. ¿Por aquí? Hay un tío ahí, tío. Bien, bien, bien. A ver. Castillo. Ojo, está allí el pavo este. Toma. Seguro que no sale aquí. Estoy deseando. Ahí arriba lo que sea, Javier. No te digo más. Ya, pero no le doy, tío. Ojo. Dao está. Dao está, chaval. Has dado un pollo en saque de un chicken. Sí, tío. Con la raígan, ¿eh? Eso sí. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, la de correr, pues no la tengo. Ojito. Run, run, run. As fast as you can. You can't help me. I'm the gingerbread man. You're a monster. You cheat me. No, no the buttons. No the gumdrop buttons. All right, then. Who's hiding? I'll tell you. Do you know? The muffin man. The muffin man. Well, she's married to... The muffin man. The muffin man! Don't tell him anything! Hey, come on. What a lie. What a lie. The only thing you're ever gonna be king of is king of the dolphins. No tenemos los pies, tú. Hostia, putih, putih, putih 가 Virtazscoe. No me Podcast, pero 가만히 pros. Don't give him anything. The then组 simons will have the honor. No, no, one priv pavement. No whatever. But no of courseять the21 this autocon them. The lovelymoning army of chickens. How are they going to die? Pewds no the fire keep on. We keep Ravens on the fire. We get the spotted snor ya, right? ¿Estás correcto, Javier? Si 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 Los picecillos Eh, ojo, ojo ¿Dónde está? ¿Lo has zumbado ya? Si Madre mía Eh, Raygan o con qué? La escopeta Vale We stocking up for good ¿Dónde coño estaba el picecillo? Anda, Andran Quizás con los gatos, Javier Quizás con los gatos, eh Tío, es que 50 gatos de los ojos, eh Vale Está aquí la cajilla Ve tirando Yo no sé Pues si me da mono Era el principio hecho de día, tú Ojo, Javier, la Wonderfish No la quiero No la debería querer, ¿no? No Vale, esto por aquí Aquí está para la cerveza Madre mía, si es que esto lo hace harina ¿Vale? No la he perdido Vale, aquí tampoco Vemos otra sala Ostia los pies, Javier Los pies que buscaba él Me ha encontrado. No, no, no son esos que nos ha matado. Ojo lo que sabe. Hay un montón de latas de cerveza, tío. Tengo la escopeta limpia y bastante bien. ¿Es solo yo? ¿O las cosas van un poco lentamente? ¿Es solo yo? ¿O las cosas van un poco? No te preocupes. No te preocupes. Tengo que ir a la atilla. Parece que las armas están en la mano. Tengo que ir a la atilla, tío. No te preocupes. Faltan los pies. Vale, es que se haga mierda. A ver, a ver dónde he puesto. Vale, tú y yo igual que tenemos la encherri. A ver, estoy en el principio, en el principio, en el principio de los días, Javier. Unos piecitos, es que tienen que ser dos cerillas. Unos piecitos. ¿Anda, Taran? Pues solo Dios lo sabe. Nos hemos pasado ya tres o cuatro veces encima de ellos, a ver que sí. Qué guay, así de día todo también es mejor, Javier. Pies para que os quiero. Está que viene el Gario, ¿vale? Trazolid. Vale, pues del principio de los días, no, no la he visto yo, Javier. Tiene que estar aquí donde la cerveza, tío, que tengo un palpite, Javier. Ah, aquí estaba tú ya. Javier. Javier. Porque las salas están todas abiertas, tío. Eso es así. Y aquí abajo, el pasillito, no, no, no. Nos queda eso, chicos, encontrar los pies, unirlo con la galleta y boss fight. No, 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 no. 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 Me llamo estúpido, Javier. Bueno, te lo he dicho, tío. Sinvergüenza, eh. Esta está inspeccionada arriba abajo. Y la mesa igual. Veis, nos falta la parte de abajo. Vale. Viene Shrek. Con un saco en la cabeza. Hasta luego. Carreira, nada. Nada por aquí. Debajo el agua tampoco. Debajo el agua tampoco. Con una tiana. Nada, tío. Yo no lo encuentro, eh. Nada, ya. Creo que podemos entrar ya en la arena, Javier. me salió la equis para entrar en la arena si está bueno entramos no te va a dejar te va a decir ni con aceite chaval venga la voy a dar vaya no te entra dice ha visto como no te entra lo estaba tú diciendo con otras palabras tío es que me cago con todo lo que se venía donde cojones una galletilla yo no quiero el principio me he mirado bien por las escaleras vale ya está solo por saberlo en el principio que recuerda que bueno que grato recuerdo ese arma de javier como la de origen pero como de otra manera no es la de dos cañones que sacamos en sepulgo en la última zona si esa es la misma y si esa es y la va por supuesto ha ido a ella porque la conozco yo ha ido a ella ahora sí no por supuesto mira la compañera mira la compañera parece que estamos de una crera de chocolate sin un pistán de pósito si 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 Me ha dicho que es fighting arena, tú Voy, voy, o something Fighting Fight Bueno, pues esto es lo que queríamos, ¿no? Un poquito más que hacer ya, Javier Estoy buscando gatos todavía Ah, vale, molaría pasar de ronda por el tema de viudas que no tenemos, pero ya está Por lo visto tenemos que llenar el primer res que sale, se eleva Y hay que llenarlo, ¿sabes? Bueno, pues una muni y nos vamos, ¿vale? La podemos craftear Has enterado Sí, la muni Claro Ahí arriba Como si fuera una bot Como se entortienen los compartidos Mira por Pinocho Madre mía, me han violado a Pinocho, Javier Mira, mira, mira a mi colega ¿Qué te digo, tío? Se vio a Pinocho, chaval Pinocho Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir Se lo olvidó Se ha metido dentro Se ha metido dentro Se ha metido dentro Mira, doy Dos Pinochos aquí, tío Vamos, vamos a craftear Sí Venga, se hubiera tardado menos Sí, entrando para cubrirte, ¿vale? Sí, porque si no Lo mismo son tres rondas A ver, ¿qué pedía? Pedía Fantasmo, Diplomatic Y Chusi Y Chunchi Era Fantasmo Diplomatic Concerto Clans sí Spiders, o algo de eso ¿Yínín sí? Sí Si fueran perretes pues también molaba, ¿verdad? De hecho, creo que... No sé. No lo encuentro eso, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! Por fin... Se va a repatriar. Boom! Eso debería ser los bastantes. Final battle, chicos. Suerte Javier, compañero. ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, no! No sé si puedo matar Put those bullies in my belly The red kairi kiss Winch The red kairi kiss In my belly It´s preposterous No, no, no Will you be the type one I've been perfect ¡Being! The red kairi kiss The red kairi kiss Come on My red kairi kiss The red kairi kiss It´s preposterous No, no! Will you be the type one I've been perfect I have been perfect I've been perfect The red kairi kiss No tenemos esos 3 de porcentaje. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, man! ¡Eh, también! ¡Rafía! ¡Estoy en la fea! Vamos a quedar un poco en la fea, ¿no? Sí, sí. Me va a quedar todo bugueado, no sé qué vamos a ver. Un cuarto. Un cuarto, ¿eh? ¡A哪 vez! ¡Ah, está bien! ¡Vamos! 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 Se tiene mucha vida. Ya me veo, ya me veo. Me lo he muerto. Yo tenía como 2 millones de vidas, yo creo. La clave es la escopeta y el convertido, tú. A ver si los zombies se lo han dado al convertido. Lo malo es que los matan fuerte, sí, pero los coge igual, ¿eh? ¡Bien! Y ahora, si todo va bien, sabemos lo que tiene que haber, ¿no? Sabemos que hay una puerta que se abre. Vámonos, que se tiene que abrir. Vámonos, vámonos. ¡Bien! La escopetilla. Habemos que hay una puerta que... Ojo, el clave, yo lo he hecho de la escopeta todo, ¿eh? Sí, sí, yo la man esa... ¡Ojo! 35, paga usted, paga usted, paga usted, paga usted. Dale, dale, paga, paga. ¿Tú puedes? ¡Sí, Javier, sí, lo hicimos! Qué guapo, guapísimo, ¿eh? Guapísimo, tío. Qué bien, qué bien, qué bien. Cómo mola esto, macho. Me ha molado mucho. Mapita de tres, chicos. Lo tenemos ahí. Qué bien, tío, qué guay. Qué buena más. Qué bien las escopetitas mejorar, ¿eh? Es que nos hemos crafteado las bebidas, nos hemos crafteado las armas y nos hemos crafteado otros, macho. Sí, claro que sí. Bueno, chicos, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Y si no, pues, esto es lo que hay. Javier, muchas gracias, como siempre. Un placer, un auténtico placer. Muy contento, de verdad, muy contento. Y a los demás, ya sabéis, ¡os queremos! ¡Chao! Chau. 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 Chau.